Con Windows 8 podemos proteger una unidad USB con contraseña. De esta forma, nadie que no sepa dicha contraseña podrá tener acceso a ella. Si tienes carpetas o archivos confidenciales, puedes usar esta opción para que solo tú puedas verlos. Incluso es una forma de proteger tus datos. Si tu memoria USB llegara a perderse, no habrá forma de que alguien vea su contenido. Claro está, a menos que las personas sepan la contraseña. Lo que vamos a usar para proteger una unidad USB se llama BitLocker2Go y es relativamente fácil utilizarlo. En la pantalla de inicio vamos a teclear la palabra Bit y vamos a entrar en configuración. Vemos como aparece una opción que dice cifrado de unidad BitLocker. Vamos a entrar en esta opción y va a aparecer esta ventana. Lo que nos interesa es lo que está en la parte final donde dice unidades de datos extraíbles BitLocker2Go. Y vemos como dice un mensaje inserte una unidad flash USB extraíble para usar BitLocker2Go. Es lo que voy a hacer en este momento. Voy a conectar una memoria USB. Una vez que la conecto aparece este mensaje de que ha sido conectada una unidad. Voy a entrar al explorador de archivos para ver lo que contiene dicha unidad. Y como puedes ver únicamente contiene un archivo de texto. Lo hice intencionalmente para este video. Voy a minimizar la ventana. Aparece una opción que dice BitLocker desactivado. Significa que no está activado en dicha unidad actualmente. Lo que vamos a hacer es únicamente clic sobre esta opción para que aparezca esta otra donde dice activar. Y voy a presionar activar. Vemos como aparece este mensaje que dice no quite la unidad durante la instalación de BitLocker. Ahora aparece una opción que dice elija como desea desbloquear la unidad. Ya sea mediante una contraseña o mediante una tarjeta inteligente. Esto ya es algo más complejo. Por lo tanto me voy a enfocar en la contraseña. Voy a seleccionar esta opción. Y vemos como se habilitan dos campos. Que es donde vamos a escribir la contraseña que debe desbloquear la unidad. Voy a escribir una contraseña. La voy a repetir en la parte de abajo. Voy a presionar siguiente. Ahora está preguntando cómo desea realizar la copia de seguridad de la clave de recuperación. Y abajo dice si olvida la contraseña o pierde la tarjeta inteligente. Puede usar la clave de recuperación para acceder a la unidad. Esto es importante porque si por alguna razón olvidas la contraseña. Puedes aún acceder a la unidad o a lo que contiene la unidad bloqueada. Mediante una clave de recuperación que el propio Windows crea. Y tenemos tres opciones para guardar esta clave. La primera es guardarla en una cuenta de Microsoft. Lo que hace es guardarla en internet. Otra es guardarla en un archivo. Crea un archivo de texto y lo guarda en nuestra computadora. O por último imprimir la clave en un papel. Lo importante de esto es que dicha clave debe quedarse en un lugar donde nadie que no debe verla tenga acceso a ella. Vamos a suponer que estamos bloqueando la unidad USB porque nos vamos a ir de viaje. Y si por alguna razón dicha unidad la perdemos durante el viaje. No nos vamos a preocupar porque si la persona que robó o encontró la memoria no sabe la contraseña. No va a poder ver el contenido. Pero si la persona tiene acceso a esta clave de recuperación sí va a poder hacerlo. Así que esta clave debe estar lejos. Si nos vamos de viaje y creamos una clave de recuperación. Lo ideal sería dejarla en casa. Y si por alguna razón olvidas la contraseña. Tal vez podrías hacer una llamada a algún familiar para que te dé la clave de recuperación. O que te la envíe por internet. O qué sé yo. Así que es importante guardar la clave de recuperación. Voy a seleccionar esta opción que dice guardar en un archivo. Y vemos cómo se crea un archivo con una clave especial. Dentro de él hay un mensaje. Voy a guardarlo. Ya se ha guardado. Presionamos siguiente. Dice elegí qué cantidad de la unidad desea cifrar. Lo recomendable es sólo cifrar el espacio que se ha utilizado en la unidad. Vemos cómo entre paréntesis dice mejor y más rápido para unidades y equipos nuevos. O cifrar la unidad entera más lento pero mejor para unidades y PCs que ya se encuentran en uso. Esto es otra cosa interesante que también podemos bloquear una unidad que tenga un sistema operativo o que tenga archivos de cualquier tipo. No se va a poder tener acceso a dicha unidad a menos que introduzcamos una contraseña. Así que para hacer más rápido este tutorial voy a seleccionar la primera opción ya que dice que es más rápido. Y voy a presionar siguiente. Me está preguntando que si estoy listo para cifrar la unidad. Y vemos unos mensajes importantes. Voy a presionar iniciar cifrado. Vemos cómo aparece esta ventana donde dice el porcentaje que lleva completado. Voy a pausar el video y voy a reanudarlo una vez que finalice. Una vez que finaliza aparece este mensaje que dice se completó el cifrado de ahí. Voy a presionar cerrar. Y vemos cómo una vez que se cifra la unidad aparecen más opciones. Copia de seguridad de la clave de recuperación que fue lo que hicimos o lo que hice hace un momento. Cambiar la contraseña en caso de que queramos usar una contraseña diferente. Eliminar la contraseña. Agregar tarjeta inteligente. Activar desbloqueo automático. Esto del desbloqueo automático se va a hacer únicamente con la PC donde ciframos la unidad. Al conectarla automáticamente se va a desbloquear. Esto porque en teoría estamos en una PC segura. Y por último tenemos la opción de desactivar B-Locker. Lo que va a hacer es volver a regresar a la unidad como estaba normalmente. Voy a entrar nuevamente en el explorador de archivos. Y en este instante como puedes ver puedo acceder a este archivo porque lo que debo hacer es extraer la unidad y volverla a conectar. Voy a hacer clic derecho y seleccionar la opción expulsar. Ahora lo que haré es nuevamente conectar la unidad. Y vemos lo que aparece. Dice esta unidad está protegida por B-Locker. Voy a mostrarte nuevamente la ventana del explorador de archivos. Y ahora vemos como aparece un candado dentro del icono de la unidad. Si intento entrar en ella aparece un mensaje que dice no se puede tener acceso a la unidad. Acceso denegado. Esto es porque está protegida. Lo que podemos hacer es clic derecho, seleccionar la opción desbloquear unidad. Y va a aparecer esta ventana donde debemos introducir la contraseña con la que bloqueamos la unidad. Voy a escribir yo el nombre. Voy a presionar desbloquear. Y vemos ahora como ya se muestra su contenido. Pero que pasaría si no recuerdo la contraseña. Nuevamente voy a expulsar la unidad. La voy a conectar. Y voy a suponer que no recuerdo la contraseña. Vemos donde dice más opciones. Hay una opción que dice escribir clave de recuperación. Esta clave de recuperación es la que guardamos en el archivo. Vemos como dice que tiene 48 dígitos. Aquí vamos a escribir esa clave de recuperación. Solo en caso de que no recordemos la contraseña. Tenemos la opción de desbloquear automáticamente que te mostré también hace un momento. Dice desbloquear automáticamente en este equipo. Windows lo que va a hacer es reconocer que esta unidad exclusivamente se va a desbloquear al insertarla en esta computadora. Esto como te dije, si es una computadora segura, entendiendo por segura que es tu computadora. Así que si tú mismo estás conectando tu propia memoria en tu computadora, es obvio que deseas ver el contenido de la unidad. Así que puedes usar esta opción para que de forma automática se desbloquee. Pero cuando la conectes en una computadora diferente a la tuya, forzosamente deberás escribir la contraseña. Y es ahí cuando viene la seguridad de la unidad. Por sí, reitero, si te la roban o se te pierde, no habrá posibilidad para una tercera persona de ver el contenido de tu unidad. Esto es para lo que sirve Bill Locker en el caso de las unidades para bloquear o cifrar como le dice Windows. De esta forma no se hará visible lo que contiene y solo se verá si la desbloqueas mediante una contraseña o mediante la clave de recuperación.